¡Ajúa! Este es el corrido del güero aventado, muy mal averiguado. De los hombres más centrones del barrio de los matones es el güero. Con mujeres alamero de esta fama se ha ganado, aventado. Cuando agarra la parranda a sus cuates ya les anda, que con razón. Pues tiene diez cicatrices de los pies a las narices. Por entron, por entron, una vez en Guanajuato, una joven agraciada. Por coqueta y descocada, se la requetechó al plato. Y otra que le dio un motivo, pues le puso los de chivo. En Nuevo León, con la mano del metate, le dio tan tremendo cate. ¿Qué murió? Se murió. De pelota al mal amansado, arrasaba cebollales, hasta títeres con cabezas se llevaba. No más de pura puntada, a mero Guadalajara, llegó el güero. Y pa' pronto en las cantinas, todo lo que era tequila, fue pa'l güero. Y no más por cortesía, preguntó cuánto debía, y no pagó. La siguió por tlar, que pa' que iré, piría veinte platos. Y ahí fue donde estuvo el pero, eso no lo aguantó el güero. En la noche a la mañana, se le atoró la botana. Y sus culpas se apagaron, el güero tan aventado, las pagó. Ahora está bien al costado, y no se cambia de lado. Aunque quisiera, pues murió.